Es temporada de fiesta y alegría, es también hora del tequile. Con estas fechas patrias lo que más se puede buscar para acompañar los antojitos es un buen caballito de tequile. Mientras que para vinaterías este producto va a la baja, en restaurantes y bares el efecto es distinto. Pues se incrementa la venta al 50% aproximadamente. Y pues se le sugiere al público en general que si compra una botella de tequila que lo compre en un lugar. Con el incremento de este destilado también se elevan las cifras en producto adulterado o pirata. Por ello es importante ser cauteloso con lo que se compra. Es sumamente difícil de detectarlo porque hoy en día ya puede usted conseguir membretes, sellos de seguridad en la calle. Otro hecho es que la economía no permite con frecuencia adquirir bebidas costosas. Por ello se consideran otras opciones. De preferencia los más económicos. Tequila joven de preferencia porque es el más económico. Así es como se contempla la celebración mexicana en estos días. Con la imagen de Alfredo Santos, Héctor Rangel informa para TV3 Noticias.